Mañana, 6 y media de la tarde, va a estar jugando la selección argentina de futsal contra un combinado de acá de la ciudad de Pico, en el Club Esportivo Independiente, a quien le agradecemos, por supuesto, habernos ido las instalaciones. La entrada es libre y gratuita. Sí pedimos que quienes vengan traigan un alimento no perecedero que va a ser donado a Talita Cumi, una entidad de la ciudad que le da de comer a 60 chicos, que asiste a 40, 45 familias, ellos lo van a explicar. Nosotros estamos muy contentos de recibir una selección que salió campeona juvenil en el año 2014. La mayoría de esos juveniles hoy integran esta selección mayor que van a jugar un campeonato del mundo en el año 2019. Así que, bueno, muy contentos de recibir a la selección. Hablamos con el Vasco Ormechea para que convoque a dos o tres jugadores de cada club como para que sea bien local, digamos, el equipo. Hoy hablaba con la gente que está viajando de Mendoza para acá. Ellos tienen un reglamento especial para lo que es el futsal. Así que vamos a tratar de que esta noche o mañana se junten con el Vasco para que les cuente a sus jugadores los términos y las reglas que genera el futsal. Así que apelamos a que, más allá de que le podamos ganar a la selección argentina como piquenses dentro de lo que es un reglamento del futsal. Convocamos juntamente a que puedan participar. Para nosotros es importante esto y que siempre nos puedan tener en cuenta. porque, bueno, si bien pertenecemos a una iglesia que es nuestra madre, quien siempre nos ha sostenido, también estamos recibiendo muchas donaciones y para eso a nosotros nos hace muy bien, porque siempre tenemos una bolsa de mercadería o podemos darle un plato de comida a los chicos del barrio. Y, bueno, eso nos hace bien al corazón que podamos estar ayudando a la gente en ese sentido. ¡Gracias!